Hola, buenas noches, bienvenidos. Denme un segundito, por favor. No sé por qué. ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, un segundo, que es que no me está sirviendo el stream en Facebook. Entonces, les pido un segundito mientras yo intento volver acá a Facebook porque no sé qué pasó. ¿Cómo están? Bienvenidos. Mientras yo hago esto acá, les voy comentando que hoy vamos a tener una sesión abierta de preguntas y respuestas. Y también vamos a analizar las hipótesis que hicimos desde el domingo. Bien, desde el domingo. Hola, Camilo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Un momento, por favor. Listo. Bien, voy a poner esto acá ya en el Facebook. Dos segunditos lo pongo en el título. Ahora sí, todo está bien. Es que ahorita no me está apareciendo. Y ya empezamos. Listo. Listo. Ahora sí. Por acá nos dice, Camilo, ¿cómo me fue con Librayen? ¿Se dañó un poco el patrón? Sí, bien. Ahora lo miramos bien. Precisamente de eso quería hablar. Y buenas noches también acá para Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Y Camilo, ya te muestro lo que terminó de suceder. Buenas noches para toda la audiencia de Facebook. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya por fin nos pudimos conectar porque no me estaba conectando. Pero ya estamos acá transmitiendo en vivo. Bien, entonces la operación de Librayen. Ayer estábamos entonces analizando que el activo estaba presentando el siguiente patrón. Miren que la cosa cambió. Anoche nosotros decíamos que la operación era más o menos por acá. ¿Sí? La operación finalmente, lo que dice Camilo, es muy cierto. El patrón se dañó porque empezó a vulnerar el stop loss. Pero después apareció el siguiente patrón que fue este mínimo mayor impulsado por estas dos colas de piso. El único problema fue que apareció en una sesión que a mí no me gusta mucho operar. Yo en lo personal no lo negocié porque eso fue como a las 10 de la mañana. Pues no, casi 11 de la mañana ahora Colombia. Pues era plena sesión americana. Pero a mí me gusta que tenga más fluidez, sobre todo en estos momentos de crisis. Entonces, sin embargo, dio el patrón. Alcanzó a llegar a la relación riesgo-beneficio 2 a 1. Que era la fluidez que le estábamos marcando en el marco diario. Bien, se dio muy bien. Digamos que esta semana todos los activos se dieron súper bien. Entonces, me quedé esperando el franco. Finalmente no se dio. Ahora lo revisamos bien. Un segundito dentro de acá que es que me parece que... Listo. Bien, pero entonces, dio otro patrón por acá. Como a las 10, casi 11 de la mañana. Recuerdo yo que estaba dando este patrón. Bien, estaba dando el patrón acá de mínimo mayor con doble cola de piso. Esto se hubiera podido negociar así. Yo en lo personal no lo ejecuté. Sin embargo, si uno, digamos, hubiera mantenido la hipótesis acá. Pues que no, técnicamente no es lo correcto. Pues digamos que la operación seguiría activa, ¿no? Seguiría en el rango de 1 a 1. Stop-loss estaría en break-even y esperando a que se desarrolle. Entonces, pues uno estaría un poco tranquilo por el tema de que lo que se planteó iría bien. En cualquier punto me voy o en ganancia o en ceros, pero no me voy en pérdida. Y pues eso es muy bueno. Bueno, finalmente, esta semana a mí me ha gustado bastante porque los activos se están moviendo en concordancia técnica. No han tenido, digamos, tantos impactos fundamentales como yo creía que en esta crisis íbamos a verlos. También, pues, el alivio que veíamos ayer, el alivio económico que vimos en los fundamentales de todo el tema de los 4 billones en total que está inyectando el mundo a la economía, pues está haciendo también que las divisas tengan un buen comportamiento. Un saludo por acá para David, que se está uniendo con nosotros y también para Jorge. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esta sesión? Primero que todo, revisar las hipótesis que planteamos desde el primer cabo el domingo. Entonces, vamos a retroceder un poco en tiempo a lo que hablamos el domingo. Bueno, recuerden que ese día únicamente hicimos un live en Facebook. No lo hicimos directamente en GoToWebinar porque no estaba programado. Simplemente fue como una revisión general. Nombramos uno de los activos que más me gustó en esa revisión fue este canadiense YEN, que la operación se dio perfecta. Bien, quiero que repasemos la hipótesis para ver si se cumplió, si se cumplió en un 100%, en un 50% o si efectivamente no se cumplió. Esa es la manera más adecuada de hacer un backtester. Si lo que plantee en mi premercado semanal, salió algo o definitivamente no salió nada. Si salió algo, operé o no operé. Y si operé, salió positivo o negativo, break even, ¿qué salió? Entonces, en el premercado semanal dijimos que este doble patrón de cola de piso, vamos a marcarlo por acá, 1, 2, tenía la probabilidad de hacer que el activo continuara al alza hasta este nivel de resistencia que es el 79,162. Esa fue la primera hipótesis, tenía muy buena fluidez. Entonces, dijimos que por más de que el activo estuviera bajista en el marco mensual, esa vela de finalización, esa doble vela de finalización, pues nos marcaba, digamos, que el inicio de una nueva tendencia alcista o al menos un rebote que en los marcos intradía se pudiera aprovechar. Nosotros decíamos que, y siempre decíamos que el marco diario es el más importante para los operadores. Y en ese momento yo les mencionaba que si el activo superaba el nivel de los 77,030, el activo era alcista. Y si no lo superaba, pues entonces teníamos que esperar a que lo superara para confiar en esa formación en P que estaba formando. Vamos a marcar esta formación en P, ¿listo? Esta formación en P era la que estábamos esperando y que el desarrollo pues llegara al menos hasta el nivel del 79,162. Vamos a ver qué ocurrió. En el marco de cuatro horas, el activo empezó a presentar un enrangamiento, una formación en P, que a mí me interesó mucho porque no podía superar ese nivel. Finalmente, en el marco de una hora, apareció un patrón que pocas veces aparece también una formación en P que apareció excelente. Fue esta. Ahora, nosotros planteamos una negociación por encima, un stop loss más o menos en esta zona y el activo finalmente llegó a la relación riesgo-beneficio. Bueno, creo que no fue tanta de 4 a 1, fue más o menos 3 a 1. Sí, más o menos fue 3 a 1, tres veces el riesgo que hubiéramos asumido. Se dio excelente la operación. Ahora, se dio, estamos a jueves, ¿no? Todavía no ha finalizado el mercado. ¿Puede seguir subiendo? Sí, puede seguir subiendo, lo único es que está un poco enrangado y eso me preocupa bastante porque no me gusta operar activos enrangados. Pero finalmente la operación se dio. Ese día fue curioso porque el lunes en la sesión de psicología, o fue el martes, no recuerda si la sesión de psicología fue el lunes o martes, creo que fue martes, perdón. El martes estábamos hablando del método Wico y decíamos que un activo necesitaba tener un espacio de al menos el 3 a 1 y que nosotros teníamos que tomar relación riesgo-beneficio en ese 3 a 1 mínimo. Pues en este activo se cumplió muy bien. La hipótesis que planteamos el domingo se dio excelente. Ahora, al activo todavía le queda fluidez alcista. Miren que le queda bastante espacio de subida. Vamos a ver cómo podríamos operar este activo ya sea para mañana, aunque no creo, en lo personal, a mí no me gusta mucho operar los viernes a menos de que tenga un patrón magnífico. Con un patrón magnífico me refiero a que el marco diario me esté dando una garantía estadística de que el activo va a subir. De lo contrario, no es un día que, no es mi día preferido para operar. En el marco diario, pues el activo generó en ese impulso alcista una gran vela de rango amplio, seguida de una cola de piso. Tenemos dos patrones de continuación alcista, vela de rango amplio y cola de piso. Esto en cualquier momento podría seguir al alza. Sin embargo, en lo personal, ya es un, digamos, un aspecto más no técnico, sino mío como trader. Lo que yo preferiría para poder negociar este activo nuevamente es que el activo siga cayendo, siga teniendo esa corrección, llegue a esta zona, forme el primer mínimo mayor, primer HL. Esto sería una corrección ordenada y a la vez también sería un throwback. Ese throwback en cualquier momento podría rebotar y llegar hasta la zona del 79-162. Si eso ocurre, pues entonces tendríamos una negociación incluso mejor de la que ejecutamos esta semana, que logramos el 3 a 1, porque tenemos ya triple alineación de marcos de tiempo. Las dos colas de piso en el marco semanal y un mínimo mayor en el marco diario rebotando en una zona donde en el pasado le costó mucho vulnerarla, ya sería un patrón excelente de negociación alcista. ¿Qué nos garantiza de que esto va a pasar? Pues nada, lastimosamente es un riesgo que uno corre, digamos, no operando en este momento. Entonces sería esperar que el activo mañana en la sesión del viernes tenga una caída. No podemos asegurarlo, en lo más mínimo es algo que el activo, pues simplemente yo lo estoy esperando. La otra opción, esto digamos que es la opción donde yo diría lo opero o lo opero. La otra opción, pues yo creo que esa lateralidad de H4, es que no veo un patrón muy claro. Acá tenemos una formación en P, que se podría más o menos negociar de esta manera, vamos a ver. ¿Tiene algo de fluidez? Se podría dar. El problema es que no creo, no, la verdad yo no creo que el activo se vaya a desarrollar. Está muy enrangado en este momento y yo preferiría muchísimo más encontrar ese patrón de mínimo mayor. En lo personal no voy a arriesgar, si de la operación se llegase a dar y se ejecuta la alza, pues nada, sencillamente yo tomé el riesgo de esperar el patrón en el marco diario y listo. ¿Vale? Para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, en cuanto a la revisión de la hipótesis, pues se dio casi que en un 70%, le faltó el 30% de subie. No dijimos que la subie iba a ser en toda la semana hasta ese nivel, pero sabemos que en este momento de crisis no estamos dejando operaciones abiertas los días de semana. Siempre les recuerdo eso. Por favor, en una, digamos que en un mercado normal no podría dejar operaciones abiertas sin ningún problema. Pero en este tipo de mercados, tan volátiles como los que estamos enfrentando, donde todos los días hay una nueva noticia de salud pública por el coronavirus y también el tema de las inyecciones económicas por parte del Senado de Estados Unidos y demás. Pues eso hace que los mercados sufran volatilidades y aparezcan posibles gaps en la apertura después del fin de semana. Entonces, les recomiendo mucho no dejar operaciones abiertas, al menos hasta que la cosa se normalice. ¿Bien? Entonces, Canadiense Yen, generamos una hipótesis. La hipótesis se cumplió en un 70%. Esto para el backtesting. Hola, José. No, José, sí. Es que ahora los webinars son de lunes a jueves. ¿Vale? ¿Listo? Los webinars por lo que queda de marzo son de lunes a jueves. Entonces, vamos a estar activos. El domingo hicimos ahí como una transmisión pequeña, dando más o menos los activos que más me interesaban, que entre ellos apareció este Canadiense Yen. Si hace el mínimo mayor, pues ya en el premercado del lunes de la próxima semana lo estaremos revisando y estaremos nombrando, digamos, que el patrón que esperamos en los intradía para poder negociarlo. ¿Listo? Pero me gusta bastante. Segundo activo en el que planteamos una hipótesis alcista fue en la Libra Yen. Este activo, yo hace unos tres meses no lo negociaba tanto, pues gracias a un seguidor, que ya no lo veo por estos días. Él es español, me imagino que también por el cambio horario no le queda muy fácil entrar en este horario. Pero él me recomendó mucho el Libra Yen y siempre me pedía que lo analizara y me terminó gustando. Ven cómo uno aprende cosas todos los días. Si no hubiera sido por él, pues no hubiera seleccionado este activo. Esta semana planteamos una operación alcista y quiero que repasemos el hecho de por qué hicimos esta, o sea, por qué planteamos la negociación alcista. En el marco mensual, teníamos entonces un activo claramente con tendencia bajista, pero que estaba rebotando en esta fuerte zona de soporte. Dijimos que esa zona en el pasado una, dos y tres veces hizo que el activo tuviera una continuación alcista profunda. Y pues, ¿qué pensábamos? Que esta podía ser la cuarta vez que el activo rebotara en concordancia con el tercer principio de análisis técnico. La historia se repite. En el marco semanal, pues, se puede evidenciar cómo esta cola de piso, esto sigue siendo una cola de piso porque dos o más veces el cuerpo de la vela, marcó la finalización en el nivel de los 135.55, un fuerte soporte, donde empieza a aparecer una vela verde, que probablemente, falta esperar la sesión de mañana, pero vaya a cerrar la alcista. Antes de que apareciera esa vela verde, nosotros marcamos un posible rebote hasta la zona de los 134.823. Como siempre, en el marco diario esperamos la señal que nos diga, oiga, si podemos o no podemos entrar. Mi señal, yo se la recomendé siempre y cuando estuviera por encima del 137.89. La hipótesis se planteaba única y exclusivamente por encima de ese nivel. Efectivamente lo rompió y vamos a ver el patrón que negociamos. En H4 apareció, bueno, este efectivo lo negociamos dos veces. La primera vez por encima apareció una formación en P que se negoció de la siguiente manera. Esta gran formación en P del marco de una hora alcanzó a llegar, casi que tocó el 3 a 1, estuvo muy cerca. Sin embargo, aquí podemos ver que llegó hasta el 2 a 1, digamos que en gerencia de operaciones. Estuvo muy cerca de tocar la relación entre el beneficio de 3, pero pues no lo tocó. Esa fue la primera, después se devolvió. Yo ya por gerencia de posiciones debía haberme salido en positivo. Y la segunda fue la que planteamos ayer, que esa se modificó un poco. Entonces la habíamos planteado en esta zona más o menos. Vamos a ver si la encuentro. Sí, más o menos acá. Pero pues la hipótesis se dañó cuando el activo empezó a caer de esta forma, ¿ven? Empezó, digamos, a dañar el patrón. Cuando el activo rompe el stop loss sin haberse activado, pues decimos que se dañó el patrón. Apareció un segundo patrón. Sí, es correcto, en esta zona. Bien, que se hubiera podido negociar más o menos de esta manera. Y nos estaría dejando en este momento un 2 a 1. Estaría la operación activa. Bueno, digamos que en gerencia podríamos tener stop loss en 1 a 1. Aún no se habría tocado. O haberla cerrado en 2 a 1. O esperar, eso ya depende de cada quien. Empieza a presentarse algo de sobrecompra. Entonces, digamos que lo que yo recomendaría es, ya tocó el nivel de resistencia. Pues, si bien no lo tocó exactamente, recordemos que son zonas. Y como es una zona, decimos que ya alcanzó la fluidez que pronosticábamos desde el marco diario. Entonces, me parece que el activo esta pequeña sobrecompra que tiene, porque no es mucha, ya puede obligarlo a retroceder un poco. Eso es al menos lo que yo opino. Sin embargo, la tendencia está muy alcista porque, si recuerdan, ayer lo hablamos, en el marco de H4 aparecieron varias señales alcistas. Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, línea clavícula rota, cola de piso. ¿Bien? Mínimo mayor. Entonces, pues, teníamos, la verdad es que teníamos todos los patrones técnicos alcistas habidos y por haber para negociar este activo. Por eso es que el riesgo de que la operación saliera mal era, pues, estaba muy, muy, muy bajito porque eran demasiados patrones unidos. ¿Bien? Ya era 1, 2, 3, 3 patrones unidos. La verdad, pocas veces encuentro una operación. Quien los entra ya me muestre tantos. David, claro que sí, ya analizamos el Eurodollar Master. Bueno, no he hecho una pregunta. Si dejas una orden pendiente y saliera un gap y si esta orden quedara en este espacio que pasa con la orden, ¿se activa o no? Depende. Eso depende mucho, Andrés. Depende, digamos, en la apertura. Lo más normal es que sí se te ejecute. Sí. Se te abra la orden. Sin embargo, puede haber momentos donde haya baja liquidez y él no la haya tomado. Digamos que es una cuestión literalmente de suerte. Hay veces se te abre, hay veces no se te abre. José, las medidas con Pivo. Bien, mira, entonces, yo saco el Pivo Nashi normal, que son los retrocesos. A ti no te van a parecer así. Bien, lo edito. En Propiedades, te voy a mostrar más o menos cómo es. Tienes que editar los diferentes niveles. En niveles va en orden numérico del 0 hasta el, yo lo tengo hasta el 12, pero puedes ponerlo más o menos. Y en descripción lo tengo stop loss de entrada y por cada nivel, la descripción es, por ejemplo, 2, nivel 1, 1, 3, nivel 2, 1, 4, nivel 3, 1, 5, nivel 4, 1. Le pones guión al medio, porcentaje de dinero, bien, para que te aparezca entonces esto, 2, pues el precio actual, ¿vale? Puedes pausar el video y revisarlo bien. Yo lo tengo en estilo Dark Blue para que se refleje mi gráfico y lo tengo con este grosor para que se vea bien, ¿listo? Ahora, vuelvo y repito, esto siempre lo digo. Si ustedes utilizan el Pivo, yo sé que muchos operadores técnicos e incluso fundamentales utilizan el Pivo Nashi para lo que es, los retrocesos de los activos. Como yo no lo utilizo, pues entonces yo lo cogí como una herramienta de ejecución y gerencia. Sin embargo, si ustedes lo utilizan, entonces después van a decir, ah, yo por qué lo modifiqué. No es tan fácil volver a por esto, ¿listo? Por acá nos dice Oscar, ¿tú usas la medida móvil solo para analizar la sobreventa y la sobrecompra o la usas también como algunos traders como soporte y resistencia? Ambas situaciones dependiendo del marco de tiempo, Oscar. En los marcos intradía, únicamente para medir sobreventa y sobrecompra, pero en marcos como, por ejemplo, el diario, si la medida móvil estuviera rebotando en esta zona, yo la tomaría como una zona de resistencia o también como una zona de soporte. En intradía, sobreventa, sobrecompra y en los marcos referenciales, lo que es mensual, semana mensual, pocas veces toca una medida móvil de 200 semanas y diario, si lo tomo como una posible zona de resistencia o de soporte, ¿listo? Vamos a ver por acá en GoToWebinar porque se me olvida que a veces hacen unas preguntas y esto no me avisa, entonces estamos acá. Bien, entonces, ahora, el LibraYen. Yo la verdad no me arriesgo más porque no hay fluidez alcista, ya estamos ante una posible resistencia. Sin embargo, este activo donde llegue a presentar lo siguiente, tal vez sería mi activo favorito para la semana. Si este activo viene y forma el primer HL, bien, después de este movimiento y si ese HL es ordenado y rebota, preferiblemente en el nivel de los 137.89, sería un activo que a mí me interesaría bastante negociar inicialmente hasta esta zona, seguido hasta acá. Podríamos incluso plantear un swing en este activo, cualquier mínimo mayor que se presente en el marco diario, lo optimizamos en H4 o H1, pero a mí, si aparece ese HL, o sea, si mañana viernes el activo cae y de pronto el lunes amanece bajista, el martes de la próxima semana tendríamos una operación increíble en el activo. Yo personalmente la tomaría, bien, porque sería un patrón ya de alineación técnica excelente, al igual que el que vimos en el canadiense Yen. Tenemos la ruptura de la línea de tendencia, tenemos el hombro cabeza, hombro invertido, colas de piso, velas de rango amplio que quieren subir. Entonces tenemos, en cuanto a patrones técnicos, todo está alineado y las dos operaciones que planteamos salieron bien, que es lo más importante. Bien, ambas se activaron y ambas alcanzaron la relación de riesgo-beneficio superior al 2 a 1. Entonces hay que dejar las cosas bien cargas. Bien, ayer tenía la esperanza de que este activo es dólar franco. Yo les dije lo siguiente, vamos a repasar la hipótesis. El activo pues claramente tiene una tendencia en semanal y diario al cista. Y estábamos esperando la ruptura de esta línea de tendencia referencial, o bueno, más que tendencia, línea de microtendencia, para buscar un largo. Nunca se rompió, entonces, pues, no dijimos, si se rompe, lo podemos buscar una negociación. Como no se rompió, pues nada, yo me mantengo plato. Simplemente digo no negocio el activo porque mi hipótesis era al cista. Ahora, creo que el activo podría estar dando una negociación en lo menos, digamos que lo preferible sería que la diera la próxima semana. Sin embargo, por el tipo de patrón, creo que la podría dar esta semana. O sea, mañana. Tenemos un activo, una gran subida, una corrección en precio ordenada, formando un primer HL. Y miremos que las zonas donde está rebotando, en el pasado, fueron zonas de soporte muy importantes. Bien, miren como una y dos veces. Y por acá atrás no alcanzo a ver, pero tengo más zonas de rebote. En este punto podría aparecer un fuerte rebote que incluso podría inclinar el activo a nuevamente continuar su tendencia al cista y dispararse fuertemente. Me gusta mucho siempre y cuando el activo se mantenga por encima de los 0.96.322. Por encima de ese soporte, podríamos pensar en que el activo va a ser al cista. En H4 alcanzó a presentar mucha sobrecompra y lo que me interesa es que está mostrando respeto a los ciclos de mercado. Miren como acá generó una etapa 4. Aquí en este punto generó una etapa, perdón, etapa 2, etapa 4. Ay, Dios mío, etapa 3. Etapa 3 y por acá generó una etapa 4. Bien, lo que estamos, esto sucedió inicialmente porque tenía sobrecompra. Se estaba alejando de la media móvil de 200. Por encima de este nivel, cualquier patrón técnico que aparezca, pues podría ser al cista. Ojalá en H4, como es en H4, deberíamos esperar hasta la próxima semana. Sería muchísimo mejor. No les garantizo que el activo se vaya a quedar quieto hasta la próxima semana. Puede que mañana se dispare. Aunque yo personalmente creo que lo mejor es esperar. Esperar ese patrón en el marco diario porque de aparecer tendríamos una operación excelente. Con triple alineación de marcos de tiempo, como nos gusta, con todos los juguetes, como decimos acá en Colombia. Y sería pues una gran operación. Por acá nos dijo Sebastián que entró en compra en dólar branco por una cola de piso en H4. Bueno, yo colas de piso, Sebastián, solamente estoy viendo esta. Bien, esta cola sería la cola de piso, pero si te das cuenta, esa cola de piso falló. Tenemos un celo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, velas bajistas. Si hay posibilidades de rebote por la zona de soporte, digamos que sí podría haber una posibilidad de que el activo rebote. Sin embargo, en lo personal, a mí me gusta encontrar un patrón técnico más fuerte. Es decir, que el activo, por ejemplo, rebotara e hiciera un mínimo mayor. Sin embargo, al menos la zona de soporte te beneficia bastante. Es un soporte fuerte donde el activo podría detenerse y empezar a rebotar. Entonces, digamos que en ese lado, bien. A ver, los viernes no los hago porque yo estoy encargado de la sección de América Latina y Carlos Valverde de la sección europea y americana. Entonces, si yo lo hiciera el viernes, sería en la noche y ya el mercado estaría cerrado. Entonces, creo que nadie se conectaría un viernes con mercado cerrado. Hola, Jorge, no te preocupes. No hay ningún problema en llegar tarde. No te preocupes. Acá te estábamos esperando. Acá nos dice Sebastián, junto a las 5, compré el precio. Está en rango. Estoy esperando que rebote y siga en tendencia alcista. Justo me dio en mi vivo de 38.2. Es el soporte. Sí, el soporte sí está fuerte. Y un posible rebote sí podría aparecer. Ahora tienes que tener en cuenta que este activo, pues dólar contra franco suizo, digamos que empieza su movimiento en la sección europea. Todavía falta. Va a estar enrangado mucho tiempo. Y probablemente después de la una de la mañana, ahora Colombia, empiece a tener movimiento. Bien. ¿Qué otra hipótesis habíamos planteado? Esta no la negociamos, pero la planteamos para el dólar australiano. Un posible rebote. La hipótesis la generamos en esta zona. Esta gran formación en P. Y también alcanzó una relación riesgo-beneficio de 2 a 1. Sin embargo, era un contratendencia muy agresivo. Yo no tomé la negociación porque era un contratendencia muy fuerte. Entonces, pues, digamos que esa operación no la vamos a nombrar como que, como una hipótesis del premercado porque finalmente sí era muy peligroso. Estaban mucho mejor las de canadiense Jenny Libray. Pero bueno, vamos a hacerle un análisis a este activo porque este activo está interesante. Empezó a mostrarse interesante. Claramente, la tendencia desde el marco mensual es absolutamente bajista. En el marco semanal, pues, eso creo que se puede ver claramente que la tendencia sigue siendo muy bajista. Sin embargo, tiene mucha verticalidad. Tenemos que ver lo que está mostrando el marco diario y con base en él tomar decisiones. Está apareciendo el primer LH. ¿Listo? Creemos, yo creo, que esta podría ser la finalización de la formación de ese LH y podría tener una continuación bajista hasta este nivel de soporte. Aún no tenemos ninguna señal. ¿Cuándo tendremos alguna señal de que eso va a pasar? Pues, yo le tracé una línea de microtendencia en H4. Cuando ésta se vulnere, probablemente tendremos entonces nuevamente entrada a la tendencia principal del activo. Para eso nos sirven las líneas de tendencia en los marcos intradía. Para saber cuándo el activo va a entrar nuevamente en la dirección de su tendencia general. En este momento presenta algo de sobreventa, por lo que esperaría que en la sesión de mañana continúe subiendo, la pierda completamente y tal vez la próxima semana nos dé una operación con menos sobreventas. Sí, perdón. Y con más proyección. Para entrar a venta en minuto 15 nos dice Francisco. ¿De qué activo, Francisco? Buenas, buenas noches. Saludos a todos los conectados y al maestro de maestros. Ahora, Mesías, muchas gracias por ese comentario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Dólar australiano. Bueno, entonces yo creo que esperar a la sesión de mañana y en la próxima semana en el premercado le damos una revisión. ¿Listo? Claro que sí. No, y no te dé pena para nada, Cristian. Bueno, precisamente esto es una sesión abierta de preguntas y respuestas. Me gusta mucho, me alegra mucho que preguntes. Si no entiendes algo, por favor y con mucho gusto ya te lo explico. Mira, hay dos tipos de correcciones en los activos. Le damos un momento ahora el default para dibujarte esto. Los activos que suben o los que tienen una tendencia alcista generalmente generan velas alcistas que en cualquier momento empiezan a corregir. Es decir, empiezan a caer. Esa corrección, esa caída, esas velas rojas, las llamamos cuando se detienen la formación de un mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque los mínimos son la parte de abajo de las velas. Bien. Y mayor, o HL, porque está por encima del mínimo anterior. Entonces, primer mínimo mayor o en inglés lower high, perdón, en inglés higher low de sus siglas HL. Lo que nos muestran es un patrón de continuación alcista que en cualquier punto puede entrar en una etapa de desarrollo para que el activo siga al alza. Los mínimos mayores son las confirmaciones o los rebotes que nos confirman que un activo puede seguir al alza. Eso es un HL. Bien, tú me preguntas LH, entonces es todo lo contrario. En tendencia bajista, los activos presentan rebotes. Esos rebotes ordenados los llamamos máximos. ¿Por qué máximos? Porque estamos en la parte de arriba del activo. ¿Por qué menores? Porque están más abajo que el máximo anterior. Entonces, por sus siglas en inglés, lower high o LH, que en cualquier momento pueden iniciar una continuación bajista y cuando se forman dos, nos dan la confirmación de que estamos en una tendencia bajista. Muchas gracias por preguntar. Por acá nos dice José Máster, yo en cuenta demo soy un crack, pero me lanzo en real, salgo con las tablas en la cabeza y quedo bebiendo. Bueno, José, para eso te recomiendo mucho las sesiones de psicología. Por ahí tengo muchísimas grabadas en YouTube. Puedes poner análisis de mercado y tendencias TICMIL. Mi nombre es Sebastián Hernández y ahí créeme que tenemos cubierto uno de los mejores libros para entrenarte. Porque es muy normal que uno en demo, les voy a contar una anécdota, a mí en demo me fue mal, hace 7, 8 años, no me acuerdo ya. Pero la primera vez que yo hice operaciones en demo, después de que tomé mi curso de trading, me fue súper mal y yo me asusté porque dije, no, pues seguramente si me fue mal en demo me va a ir mal en real. Pero era porque yo soy muy poco ansioso, a diferencia de muchas personas yo era muy poco ansioso. Entonces yo en demo trataba como de cortar las operaciones rápido, como si estuvieran teniendo una cuenta de un millón de dólares y ya en real eso se cambió completamente. Por acá nos dice Sebastián, sí, Máster, en australiano dólar, estoy esperando que se acerque más a la media móvil de 200. Gracias, Máster, es lo que aprendí aquí, con muchísimo gusto, Sebastián. Denis nos dice, también espero que retroceda la línea de tendencia. Muy bien, Denis, muy buena hipótesis. Hola, Edrianson, buenas noches, ¿cómo estás? David nos dice que si le podemos mostrar una entrada, por supuesto, pero ¿para qué activo? O una entrada que ya haya ejecutado o como la planteo en el Fibonacci, no te entiendo muy bien. Y por acá, Uciel, tengo una duda, ¿qué diferencia existe en las cuentas de TICMIL Reino Unido y TICMIL Seychelles? Quiero abrir una cuenta con ustedes. Muy bien, Uciel, mira, las cuentas de Seychelles tienen un apalancamiento mayor, tienen hasta 500 a 1, mientras que las cuentas de Reino Unido tienen un apalancamiento menor, 31 por la regulación. La regulación europea, específicamente de la FCA en Londres, dice que los apalancamientos tienen que ser bajos, cosa que si tú pierdes mucho, pues se demore mucho tiempo en que tu cuenta, digamos, se vaya a cero. Entonces, por la regulación europea, mientras que la regulación de Seychelles, que es una isla del Pacífico, pues permite todavía el apalancamiento. Por acá nos dice Luis, ¿cuál es la mejor entrada en tendencia alcista? ¿HL1? Sí, HL1 y HL2. Nosotros, yo personalmente negocio de HL1, HL2 o máximo HL3. Pero el HL2, para mí, en lo personal, ya, esto no es, digamos, técnico, sino ya más feeling de trader, el HL2 es brutal, es muy, muy bueno. Vamos acá a GoToWebinar. Por acá Camilio nos hizo una pregunta. Qué pena, ¿me podrías repetir los retrocesos? Claro que sí, ¿quién me preguntó por acá? Carlos. Bien, mira. Vamos a un activo. Lo trazamos, mira. Lo trazas donde quieras. Esto es que no se... Aquí ya, dibujar retrocesos de Fibonacci. Lo arrastras dándole clic. Le das doble clic en esta línea punteada roja. Clic derecho propiedades de Fibonacci. Y te los voy a poner aquí. Bien, tú puedes pausar el video cuando lo estés viendo en diferido y ver cómo va. Entonces, nivel en orden numérico del cero al... Puedes poner el que quieras. Yo lo tengo hasta el 13. En descripción, cero stop loss, espacio, guión al medio, espacio, signo de porcentaje, signo de dinero pegado. Uno, le tengo entrada, espacio, guión al medio, espacio, porcentaje, signo de dinero. Dos va uno, uno. Y puedes copiar y pegar eso. Tres, dos, uno. Cuatro, tres, uno. Y así sucesivamente. ¿Listo? Aquí tenemos esto un momento. ¿Puedes dibujar un HL2, por favor? Claro que sí, David, con mucho gusto. Mira, entonces, el HL1. HL1 sería entonces este. Ay, Dios mío, pero ¿qué me pasó acá? HL1. Bien, en el inicio de la tendencia asista. Supongamos que entonces el activo siguió al alza. Y formó un HL2. Para mí, este es el más, el mejor para negociar. ¿Bien? Por experiencia. Por experiencia, siempre el HL2 es como el que yo digo, ataquemos. Máster, no sé si puedes analizar dólar yen. Claro que sí. Ya lo analizamos, Rafael. Con mucho gusto. Dólar yen me gusta mucho para la próxima semana. Bien, dólar yen. Uf, a ver. El dólar yen está repitiendo lo que hizo la semana pasada. Bueno, analicémonos desde el marco de semana. Nosotros en el premercado del domingo decíamos que esa ruptura podría ser, entonces, la iniciación de una nueva tendencia asista. Y que yo pensaba que no iba a pasar lo que pasó en semanas anteriores, que el activo presentó un breakout failure, una ruptura fallida. Sin embargo, en estos momentos, aún no tenemos certeza de eso, pero la vela se está volviendo a ubicar por debajo de su línea de tendencia y eso podría marcar una continuación bajista, porque sería un breakout failure. En el marco diario, pues, las velas de finalización lo avisaron. Bien, estas diferentes colas, después de un movimiento extendido en velas, nos estaban marcando la finalización de la subida junto con la zona de resistencia. Esa finalización hizo que el activo tuviera una corrección en precio, hasta el momento desordenada. Yo, la verdad, pensaba que en este soporte se iba a detener, sin embargo, siguió cayendo. Todo depende, digamos que, si el activo mañana, en la sesión, no logra superar el 108.937 y se mantiene enrangado en esta zona, la próxima semana tendríamos una gran operación asista. Pero si el activo supera este nivel, podría caer hasta el nivel de los 108.134. Miremos en el intradía, porque acá Rafael nos dijo que entró en corto. Bien, ciclos de mercado. Entonces, recordemos las diferentes etapas que nos dan las leyes económicas. Etapa 2, etapa 3 y está apareciendo la famosa etapa 4. Todo depende, Rafael, bueno, me preocupa un poco que estamos ante un celo, un movimiento extendido en velas. Después de un movimiento extendido en velas, en cualquier momento el activo puede ya sea rebotar en precio o lateralizarse. Sin embargo, por la fuerza que lleva a la baja, si se lleva a ese nivel de los 108.937, podría caer hasta su siguiente nivel de soporte, que sería el 108.134. Esa es mi opinión. Sin embargo, mi forma en la que yo negociaría este activo, la forma en la que yo plantearía una negociación, sea mañana o sea la próxima semana, vuelvo y les repito mejor la próxima semana, sería que el activo rompa este nivel de los 109 al alza y presento un mínimo mayor en esta zona. En ese punto, por encima, buscaría una compra hasta el 111.239. Hasta esta zona me gustaría buscar una compra. Tiene muchísimo espacio y está muy alineado, pero depende de lo que ocurra en esta sesión asiática y en la sesión europea. Bien. Yo creo que este activo, si se da mañana, se daría en americana. Lo mejor sería que se diera ya para la próxima semana. ¿Listo? Hola, Oso. Claro que sí, Oso. Analizamos Libra. Ayer precisamente esta semana planteamos varias hipótesis en el activo. Dos exactamente se cumplieron muy bien. Lo que yo estoy viendo es que como ya alcanzó su nivel de resistencia, bien, ya subió hasta su resistencia, podría rebotar hasta esta zona del 130.265. Y después de que la toque, podría tener un rebote alcista. Entonces, yo quisiera, me gustaría muchísimo ver ese posible, esa posible formación del primer HL, primer mínimo mayor. Aquí les explico mínimo mayor porque está encima del mínimo anterior. ¿Listo? Y en ese rebote, pues podríamos buscar una gran alternativa de compra. Freddy, claro que sí. Si el australiano, bueno, en el australiano, habíamos dicho entonces, yo creo que en la sesión de mañana el activo va a seguir subiendo. Está subiendo poco a poco, haciendo mínimos mayores. Uno, dos, pivots. Y, pero finalmente en el marco diario está haciendo un máximo menor. Lo que estamos esperando es que vulnere esta línea de tendencia. Ojalá sea la próxima semana para que pierda más sobreventa, se siga acercando a su media móvil de 200. Y cuando la vulnere, buscamos un patrón bajista y nos vamos a negociarlo en su dirección principal, que es a la baja. ¿Listo? José, sí, sirve como soporte o resistencia en los marcos mayores, lo que es semanal y diario. En los de H4 y H1, no. Acá nos dice, Denis, si en australiano dólar se espera que vaya a la línea de tendencia, entonces el euro australiano subiría un poco más. Euro australiano, espérame, porque el euro australiano no lo tengo, entonces déjamelo ponemos, porque no lo he analizado. Euro australiano. Un momento lo ponemos acá y le damos un análisis bien específico. Desde el marco mensual. Uf. A ver. Bueno, ya marcando finalización. Muy volátil este activo, pero bueno, al menos esta, pues la sobrecompra y esta cola de techo me están marcando una muy buena finalización para el activo. En H4 está apareciendo, esto es un mínimo mayor, es un patrón de continuación alcista, sin embargo, para mí podría fallar por la sobrecompra tan extrema que está presentando. Euro australiano. La verdad, yo quisiera ver en el activo, la primera situación, máximos menores, bien, LH. Eso sería lo más indicado. Una situación muy arriesgada, pocas veces lo he hecho en mi carrera como trader, sería negociar esto como una formación en B, algo así. Es arriesgado porque eso finalmente no es una formación en B, porque está por encima de un mínimo, esto sigue siendo un mínimo mayor, que probablemente cuando se empiece a desarrollar, se quede colgado, es decir, no haga un máximo mayor, falle y nos permita tener una entrada bajista. Sin embargo, yo buscaría un mejor patrón. Hay que aclarar que es una entrada muy en contratendencia, pero al menos tenemos una buena señal técnica, que es esta gran cola de techo, que nos está marcando la finalización, sobre todo con la sobrecompra extrema y el movimiento extendido en velas alcistas que presenta el activo en sus diferentes marcos de tiempo. ¿Listo? Quiero ver un momento entonces euro dólar, porque quiero saber. Bueno, euro dólar, yo la verdad me esperaba un rebote, pero un rebote tan fuerte como el que estamos observando en los gráficos. Bien, no me esperaba un rebote tan fuerte. De finalizar el rebote de esta forma, estaríamos encontrándonos ante un patrón de shakeout o vela envolvente. Esta vela verde estaría envolviendo la vela roja y por encima del 1.09593, el activo sería muy bullish. ¿Listo? Por encima de este nivel, el activo podría seguir al alza. Ahora, ¿cómo negociamos un shakeout del marco semanal? En el marco diario, necesitamos obligatoriamente esperar a la formación de un mínimo mayor. Puede ser a esta zona o, preferiblemente, a esta zona de soporte, a los 1.095 para esperar un nuevo rebote al sista. Bien, esa sería la manera más, digamos, segura de negociar una compra en el euro dólar. Esperar el mínimo mayor. Ahora, se preguntarán, ¿pero por qué? Porque en el marco de una hora ya empieza a aparecer mucha extensión en velas, mucha sobrecompra. Esto es un patrón de compra. Esto es una formación en B. Uno podría decir, ah, si rompe el soporte, pues me voy a negociar. Único problema, pues que tiene demasiada sobrecompra y que en el marco diario ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5. Esta sería la sexta vela al sista. Ya eso compone, entonces, un movimiento extendido en velas que en cualquier momento debería tener una corrección ya sea en tiempo, una lateralidad o ya sea en precio y lo obligue a caer. Bien. Esperemos a ver qué pasa en la sesión de mañana y en el premercado le damos un mejor análisis para ver qué tipo de patrón. Lo que veo es que la próxima semana va a estar súper interesante. Muy buena pregunta, José. Mis entradas preferidas son en una hora, pero puede ser en H4 o H1. El 85% de las veces negocio el marco de una hora. Bien. Sobre todo en tiempos de crisis cuando necesito operaciones rápidas, operaciones de rápida gerencia, busco el tipo de patrones en una hora. Por ejemplo, aquí, si no hubiera sobrecompra, tendría una formación en P excelente para negociarla si no hubiera sobrecompra. O aquí, por ejemplo, esta formación en P, por ejemplo, sí se habría podido negociar porque no tenía sobrecompra. Miren que no estaba alejada en la media móvil de 200. Y pues habría dado, estaría en 4 a 1, 4 veces la relación riesgo-beneficio, lo cual es bastante. Bien. Euro hay que esperar. Un acercamiento tal vez hasta esa línea de tendencia y con base en esta línea de tendencia nos vamos a buscar las compras. ¿Listo? Un momento voy acá a GoToWebinar porque a veces me llegan... No, acá ya no han preguntado nada más en GoToWebinar. ¿Es el rebote del euro dólar severía los 2 billones que quiere inyectar Estados Unidos al mercado? Sí. Y también porque uno de los países, Edrianson, que más inyectó dinero, fue Alemania. Bien. Eso, entonces, ese rebote se debe también al hecho de que Alemania inyectó un de esos, de los 4 billones a nivel mundial, Alemania puso un billón. Entonces, precisamente esa, digamos que, esa demanda hizo que el activo, el euro, haya sufrido este fuerte rebote. Miren cómo en el marco de 4 horas rompe esta línea de tendencia y ya empieza a marcar una nueva tendencia al cista. Esa inyección de capital claramente se vio reflejada en el gráfico del euro dólar. Vamos a la libra, porque la libra hoy tuvo tipos de interés. Bien. Si recuerdan, habíamos dicho que en esos tipos de interés la libra debía subir y empezó a subir, o sea, en concordancia con lo que habíamos planteado. Ahora, la libra dólar no está tan sencilla. Les comento por qué. Esto, efectivamente, si mañana finaliza así, esto sería un shakeout de finalización. Es decir, podría marcar la pauta al cista del activo para buscar por fin su línea de tendencia nuevamente. Sin embargo, este nivel de soporte es muy fuerte. Miren el pasado. Una, dos, tres y cuatro veces hizo que el activo se detuviera y siguiera al alza. Y en cambio de papeles, esto se convertiría entonces en una resistencia que podría hacer que el activo caiga. Todo va a depender de la sesión de mañana. Si el activo rompe por encima de esta zona y hace un patrón en diario, el activo es al cista. Pero si mañana, en diario, el activo se empieza a quedar corto, empieza a marcar debilidad, podríamos esperar entonces que sea bajista. Sobre todo cuando tenemos una formación. Un momento, por favor, pongo esto bien. Sobre todo cuando tenemos la forma. Esto sigue siendo un primer LH. Bien. La caída forma un retroceso. Esto es un máximo, es menor, porque es anterior, está más bajo que su anterior máximo. Bien. Por debajo de los 1,211,10, por debajo de esa zona del activo, podríamos buscar muchas ventas. Pero si vulnera el 1,22915, es al cista. En los intradías sigue teniendo mucha sobreventa, lo que nos lleva a pensar que el activo podría seguir subiendo. Esa sobreventa tal vez le impida bajar. Bien. Quiero verlo en H1. Pero en H1 ya empieza a presentar. Bueno, no tanto. Más o menos tiene algo de sobrecompra. Entonces, este activo va a estar muy indeciso. Digamos que uno podría manejar hipótesis y contrahipótesis, dependiendo lo que haga el activo mañana en la sesión de temas. Daniel, claro que sí. En australiano habíamos dicho que estamos esperando que la sesión de mañana el activo siga al alza. Cuando vulnere esta línea de tendencia que le tenemos trazada en H4, podríamos irnos a buscar ventas hasta el nivel del 0.57, 6.34. Finalmente, la tendencia del activo sigue siendo muy bajista. Pero en mi opinión, sería para la próxima semana. Usted trabaja con órdenes pendientes. Me parece que con órdenes stop. Si es así como evitan los rebotes en sus entradas, así es, muy bien, José. Yo nunca opero con órdenes a mercado o órdenes tipo buy limit o sell limit. Si yo entrara en este momento a negociar este activo, que no lo voy a hacer de simplemente una explicación que les estoy poniendo, pues entonces en mi orden no sería ejecución por mercado, sino orden pendiente y tipo buy stop. ¿Listo? Para eso trazo el Fibonacci, para que me marque el nivel de entrada cuando el activo empiece a rebotar, cuando empiece con fuerza. A mí me gusta entrar cuando el activo empieza a tener fuerza. ¿Listo? Entonces, buy stop o si es una venta, pues entonces sell stop. ¿Listo? Sin embargo, pues este activo no le vamos a entrar porque eso sigue siendo un máximo menor y todavía no tenemos confirmación. Muy buena pregunta, Luis. Bien, mira, entonces te lo voy a mostrar con la libra. Cuando el activo se aleja mucho de su media móvil de 200, esto es una SMA 200, promedio móvil simple, decimos que se sobrevende. Mira que en este punto, por ejemplo, estuvo muy sobrevendido. Lo que pasa cuando un activo se sobrevende es que empieza a rebotar para buscar su media móvil de 200. No tocarla, pero al menos acercarse. Entonces, si el activo cae demasiado por debajo de su SMA 200, lo consideramos una situación de sobreventa. Y por el contrario, vamos a un activo que haya subido mucho como el euro. Cuando el activo se aleja bastante de su SMA 200 hacia arriba, lo consideramos sobrecomprado. Que también es un indicador muy bueno que si el activo se aleja de su tendencia principal, de su línea de tendencia, también se marca la sobrecompra. Entonces, acá tenemos ya el apoyo de línea de tendencia y media móvil de 200 que nos están confirmando que estamos ante un activo con demasiada sobrecompra que en cualquier momento, la teoría, el chartismo clásico y el análisis técnico nos dicen que podría entrar entonces en una etapa de lateralidad, lo que llamamos en el ciclo de mercado etapa 3 de mercado y posteriormente podríamos tener una caída hasta su línea de tendencia principal. En esa zona nos debería el chart down, busquen compras porque aquí va a rebotar y se va a alinear a su tendencia principal. En este caso está muy indecisa, miren que esta vela, si llegase a finalizar como estaba ahorita hace un segundito, sería ese color, ese verde como fluorescente, sería la vela de indecisión. El precio de cierre, cierra de manera idéntica que la vela anterior, por eso queda ese color, si ven que es como un verde como más clarito, no es de ahorita, ya no está apareciendo, pero ahora apareció. Si eso cerrara así, yo la verdad, hace mucho tiempo no veo que una vela en el marco mensual cierre de esa forma, entonces sería interesante verlo. Por acá nos dice José, o sea que eso puede estar pasando en australiano, yo creo que va a subir mañana y para la próxima semana sería acabado. Con respecto al tipo de entrada que usted usa, ¿qué diferencia hay entre un buy limit, sell limit, buy stop? Claro que sí, Daniel, mire. Supongamos entonces que yo quiero plantear una compra límite en este activo, en el euro dólar. Entonces, si yo planteo una compra límite, sería lo siguiente. Vamos a marcar un nivel por acá. Yo le digo al activo, cuando el activo caiga y toque esta zona, se me ejecuta una compra. Buy limit significa por debajo del precio actual. Si el precio actual está en esta zona, mi buy limit debería estar por debajo de donde está cotizando actualmente. Entonces, si llegase a tocar acá, en ese momento yo entro en compra. ¿Listo? Ese sería el buy limit. El sell limit, entonces, espérame, vamos a un activo que me permita ver más arriba. Este marco de tiempo. Supongamos que yo digo, no, es que este activo cuando toque el nivel del 1.11690 se va a caer porque ese es mi análisis. Entonces le digo al activo, tráseme un sell limit. ¿Qué quiere decir el sell limit? Cuando toque ese nivel, entras en venta. ¿Listo? Esperando que el activo empiece a tener un retroceso y empiece a caer. Los buy stop y sell stop son completamente distintos. Los buy stop o compra stop se ubica por encima del precio actual y me gustan mucho porque me marcan que si el activo toca esa zona, podría tener una continuación alcista. Los compras stop siempre tienen que estar por encima del nivel de precio. O supongamos entonces que yo quisiera trazar un sell stop. Yo digo, no, esto es una etapa 3 de mercado, voy a iniciar una etapa 4, va a caer. Entonces, por debajo de la línea de precio. ¿Listo? Por ejemplo, aquí yo le trazaría una entrada en el nivel del 1.10770 y el activo está cotizando a 1.10468. Está por debajo y se me activaría únicamente cuando toque ese nivel exacto. ¿Listo? Órdenes que a mí me gusta poner buy stop o sell stop. Ahora, eso es mi forma de analizar. Bien, hay gente que le va bien con las buy limits, no es que tengan nada en contra de ellas, pero, pues a mí no, no, me gusta mucho más las stop. ¿Listo? Muchas gracias por todas las preguntas. Muy bien, tuvimos una sesión muy interesante de preguntas y respuestas. Precisamente esto era lo que quería, que interactuáramos todos, que todos pudiéramos despejar las dudas. Ven que, de verdad, o sea, no les dé pena preguntar acá todos, todos los días aprendemos. Bien, si están apenas iniciando o si ya están en un nivel avanzado, pregunten lo que sea. Acá nadie, nadie, nadie va a juzgar a nadie porque todos, incluso yo, estamos aprendiendo en el mercado. Bien, vamos a mirar a ver qué pasó con el oro. El oro ya empezó una lateralidad después de esa fuerte subida, su tendencia es muy alcista. Ya dijimos que lo que estamos esperando en este activo, vuelvo y lo repito, es un HL que venga entonces a esta zona del 1,593,30 y esperar un rebote que sería hermoso hasta la zona del 1,664. ¿Listo? Eso para el oro, la plata sí no me gusta tanto porque sigue estando muy bajista y como está tan bajista, bueno, claro que ya rompió este soporte y pareciera, pareciera que dependiendo de la sesión de mañana, de cómo finalice la sesión de mañana, podríamos tener un activo interesante con un mínimo mayor en diario, pero me gusta mucho más. Si tuviera que escoger alguno de los dos, claramente me quedaría con. Petróleo, pues nada, cerró absolutamente, sigue a la baja, no puede superar el nivel de los 23 dólares del barril, eso está muy preocupante, bien, sin embargo, miren cómo la correlación con el dólar contra el canadiense, y el petróleo sigue bajista, y el dólar contra el canadiense continúa también a la baja, ¿listo? Sebastián, que bueno, no me gusta escuchar eso, pero siempre recuerda que esas malas semanas son las que nos ayudan a mejorar como traders, y siempre vendrán tiempos mejores. Luis nos pregunta, cuando colocas una orden BIOS en stop, pones un stop loss más amplio, mira, te voy a mostrar más o menos cómo me gusta a mí con una operación que haya ejecutado esta semana, la de Libra Gem, por ejemplo, a mí me gusta que el nivel, el espacio entre entrada y stop loss sea más o menos así, un poquito más amplio, hasta aquí me aguanto, pero algo así no me gusta, o algo así tampoco me gusta, bien, más o menos, el espacio ideal es algo así, algo así, ahora hay activos que yo puedo entrar un poco más así, no hay problema, pero lo que ya es entrar así o así, no me gusta, ¿listo? Trato de que el espacio sea, pues, concuerde con la negociación que yo voy a ejecutar y sobre todo me dé el espacio disponible para llegar a la relación riesgo-beneficio. ¿El horario de Londres a qué hora sería aquí en Bogotá? Disculpa la pregunta, Londres está abriendo a las 2 de la mañana hora Bogotá, a las 2 de la mañana empieza la volatilidad de la sesión. Bien, y para los índices americanos, ya para ir cerrando esta sesión, pues, miren que me preocupa uno, si el activo está haciendo un shakeout de continuación, pero se está enfrentando una fuerte resistencia. Lo que pase en la sesión de mañana, si el activo rompe esa resistencia, pues, sería el cista para la próxima semana, pero si empieza a caer en esa resistencia, podríamos entonces volver a pensar que entraría nuevamente en su tendencia bajista, está un poco sobrevendido, ojalá suba mañana y o se mantenga lateral en esa zona de resistencia y con base en eso, empezamos a plantear operaciones para la próxima semana. Parece que vamos a tener una semana muy interesante, vamos a revisar por último el DAX, DAX 30 ya en una etapa 3 de mercado, lateralizando, máximo menor, también depende mucho de lo que haga el asesino europeo, pero la próxima semana se ve muy interesante, el lunes en el premercado lo vamos a revisar bien específico, ¿listo? José, claro que sí, varias ventanas del activo, entonces, vamos a quitar esta de acá, en el Market Watch, la observación de mercado, digamos que tú quieres trazar el euro dólar, lo trazas a cualquier espacio gris cuantas veces quieras, 1, 2, 3, 4, ¿listo? Y lo empiezas a acomodar, desde las esquinas lo puedes modificar, bien, y lo vas poniendo donde quieras, yo, como te puedes dar cuenta, pongo una ventana por acá, ¿listo? una ventana acá, otra ventana la puedo poner por acá, otra ventana la pongo en este lado, bien, ahí no las estoy poniendo tal cual las utilizo yo, pero, así más o menos, si se te quedó una, como en este caso, pues sacas otra, yo tengo 5, ¿listo? tengo 5, acá vamos a poner esto así, pam, pam, listo, y, por acá, y esto por acá, más o menos así, y obviamente no tan grande esto, listo, más o menos que queden de esta forma, y ya las pones dependiendo si tú las tienes con velas japonesas, como tienes el color de las velas, yo por ejemplo, pues lo tengo, velas salsistas verdes, velas bajistas rojas, lo normal. Hola Juan David, pues no, la verdad, acá, me puedes contactar a soporte arroba ticmil.com, listo, te lo voy a poner acá, pero no te puedo dar un número de contacto por temas de disclaimer, arroba ticmil.com, no puedo dar información personal, pero te puedes comunicar con soporte arroba ticmil.com, para cualquier duda que tengas con respecto a la plataforma o a temas de depósitos o a la página en general, recuerden también estar muy pendientes del blog, listo, de los artículos que subimos, más o menos en qué horario realizas tu operativa, en mi caso he intentado manejar velas de 4H4 revisando a la 1, 1, menos 5 y 9 respectivamente. Más de largo plazo, si es más de largo plazo te recomiendo mucho el marco de 4 horas, pero con muy buenos patrones. Ahora, depende también del mercado, el mercado ahorita no creo que sea un mercado tan bueno para el largo plazo, es algo que yo nunca digo, lo estoy diciendo únicamente porque estamos en crisis. Si estuviéramos en un mercado normal, créeme que te estaría diciendo el mercado de largo plazo es muchísimo menos. Te recomendaría H4 con entradas, digamos, por ejemplo, si hubieras entrado en este mínimo mayor de este activo en el zelandés, la entrada habría sido más o menos así y mira que estarías todavía comprado, no estaría ni siquiera alcanzando, bueno, ya estaría muy cerca del 1 a 1, pero pues el espacio entre entrada y stop loss te permite gerenciar la operación de una manera mucho más swing a largo plazo, listo, pero más mediano plazo, más que largo plazo, mediano plazo, listo, operación que pueda durar todos los días de la semana o incluso semanas, listo, bien muchachos, nos vemos entonces el próximo lunes con un premercado, como les digo, dependiendo de lo que pase mañana, pero la próxima semana va a estar on fire, esta semana pues súper bien, planteamos tres operaciones, las tres se dieron muy bien, tres hipótesis que surgieron muy muy bien de acuerdo a la alineación técnica de la descomposición fractal, entonces muchas gracias a todos por haber comentado tanto, me esperaba una sesión así, tal cual, muchas gracias a todos y nos vemos entonces la próxima semana, les deseo que pasen una feliz noche y también un feliz fin de semana, bien, un abrazo y cuídense bastante, adiós.